Antes de ti Solo un inmenso vacío, yo estaba sola cuando llegaste Empezaste a decirme cosas tan lindas y me tomaste la mano bajo la luna Entre tus brazos Con tus labios tan cerca, con dulce ternura Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Nunca pidas que me olvide de tu amor Corazón, corazón, no antes de ti Nadie conoció mi corazón Bajo la luna Entre tus brazos Con tus labios tan cerca, con dulce ternura Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Nunca pidas que me olvide de tu amor Corazón, corazón, no antes de ti Nadie conoció mi corazón Solo quiero estar contigo Eres todo lo que espero Y vivo por tu amor Bajo la luna Yo estaba sola Yo estaba sola Bajo la luna Sola, sola Sola, sola Antes de ti Yo estaba sola